Bienestar Universitario invita a todos los grancolombianos para que se vinculen a las actividades y talleres que tenemos preparados para aportar a tu desarrollo físico, emocional, artístico y cultural. Pensando en tu formación integral, abrimos el camino para tu bienestar a través de diversas disciplinas. El área cultural contribuye y canaliza tu talento. Allí podrás encontrar talleres de danza folclórica, contemporánea, urbana, ballet y árabe. Bienestar Universitario y la Coordinación Cultural tienen un espacio llamado Semillitas Poli, un programa dirigido a niños entre los 5 y los 13 años de edad, para nuestros hijos de docentes, personal administrativo, estudiantes virtuales, presenciales y por supuesto para nuestra gran comunidad de egresados. Todos ellos participan en esta actividad bajo la orientación de nuestra psicóloga, la doctora Carolina Jurado y el apoyo del voluntariado de estudiantes de último semestre del programa de psicología. Participen, allí sus niños podrán hacer actividades lúdicas, bailarán, cantarán, pintarán, harán muchas actividades que aportarán a su crecimiento y a su desarrollo. ¡Los esperamos! Un día hicimos varias figuras. Bueno niños, quiero que vengan a Semillitas Poli. Vengan ya que aquí lo pasamos muy rico y jugamos y hacemos hartas figuras con plastilina. Si eres estudiante presencial, virtual, egresado, docente o administrativo, te esperamos en nuestros talleres. Desde Bienestar estamos creando lazos fuertes, lazos para toda la vida.